Con un gran esfuerzo, pero con muchas, como vos dijiste, energías y ansiedad por comenzar, que gracias a Dios hemos podido terminar y el lunes reabrimos nuestras puertas. Ya la mayoría nos conocen con los artículos de lo que es fotocopias escolares, colombraro, juguetería que tiene algo de regalería. Así que bueno, para ofrecer nuestros servicios en Barrio Choferes, que nos mudamos desde allí, frente a la placita, justo frente a las palmeras. Fácil para llegar, ¿eh? Sí, sí, igualmente pusimos unos carteles donde nos indican, van indicando dónde llegar acá a librería. Igualmente, como vos decís, es fácil porque está frente a la placita, así que fácil de encontrar. Sí, un lugar realmente muy lindo te ha quedado. Bueno, Cristina, gracias. Bueno, y contanos, para toda la gente, ya prácticamente van a comenzar las clases, ¿no? Sí, ya nos queda poquito tiempo, o sea, el comienzo de las maestras y chicos que ya comienzan a compensar un poquito. Y sí, ya comenzando con los artículos escolares, sigue ingresando mercadería, así que ya en los próximos días volvemos a tener mercadería nueva, con cuadernos, carpetas, cartucheras, mochilas, desde 70 pesos hasta 850 pesos, o sea, tenemos para todos los niveles. Sí, queriendo mantener un buen precio, sabemos la situación económica de hoy, así que bueno, dar la posibilidad de poder pagarlo. Hoy por hoy solo tenemos creditempo, pero bueno, la posibilidad de hacer una buena canasta escolar con buenos precios. ¿Aumentó mucho los precios? No, 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 no ha aumentado, por lo menos en lo que nosotros vamos manejando siempre, que es todos los años las mismas cosas. Lo que es escolar no ha tenido gran variedad, sabemos que durante el año fue aumentando, entonces es como que ahora, si por ahí se aumenta un poquitito, no es tanto, sino como fue aumentando durante todo el año. No así por ahí Colombraro, que todos los meses fue teniendo un pequeño aumentito, y que al terminar del año se nota ese aumento. Bueno, y hablando de Colombraro, bueno, ¿qué es lo que la gente más pide? ¿Qué es lo que ofreces? Bueno, lo que ofrecemos que siempre es la variedad en tuppers, ahora para los chicos en los que es escolares también tenemos las botellitas deportivas, después tenés pulverizadores, tenés las heladiritas, los canastos que son para ropa, prácticos, sillitas, mesas, mesas de chicos, mesas para grandes, sillas para grandes, también nos manejamos con un catálogo que hacemos cosas por pedido por una cuestión de espacios. Claro, es lógico. Bueno, muy completo, hay que venir y ver y comprar, veo que también, bueno, hay mucha línea en cartucheras, en carpetas, que los chicos tanto piden. Sí, 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 tenemos variedad, por suerte tenemos algunos personajes nuevos, así que este año los invito a que nos visiten, a que miren, que observen, que pregunten, no hay ningún problema, así que acá los espero con la mejor atención posible y los mejores precios posibles. El horario va a ser de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 12 del mediodía y a la tarde a partir de 17.30 en adelante. Vamos a ir viendo, depende del movimiento, estando en la casa uno siempre va manejando los horarios. Y los sábados a partir de 8 y media, quizás en invierno un poquito se iba, nos va a las 9 hasta las 12 y media y también a la tarde a partir de 17.30 horas. Como siempre, librería estudiantil, muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias.